¿Qué es la Asamblea Nacional? Puede haber un presidente, otro presidente encargado o un cuerpo allí colegiado, no sé, una comisión que tomara decisiones sobre nuestro patrimonio en el exterior. Lo escucho sobre este planteamiento. Algunos decían es que en Venezuela no hay un gobierno legislativo, pero en todo caso la Asamblea es por ejemplo la que ha estado decidiendo quienes son los embajadores, aunque después la decisión la confirmara Guaidó. Estas figuras que no parecieran estar en nuestra carta magna, ¿cómo las ve? Bueno, es que todo ha sido en confusión y desde el mismo momento en que se dictó toda la legislación que manejaba o que reglaba el interinato. Lo que sorprende es que después de tres años de actividad, digamos normal, con los inconvenientes que tenía el gobierno interino internamente, todo se resolvía. Conversando, se nombraron embajadores, se nombraron la directiva de CIGO, de PDVSA, de CBJ Internacional, altos funcionarios, etc. Pero de la noche a la mañana, en una decisión que nadie entiende, o que sí se entiende ahora, se intentó cambiar el gobierno interino que tenía como base lo previsto en la Constitución y se decide liquidar el gobierno interino y pretenden instaurar una especie de triunvirato parlamentario que no aparece en ninguna de las normativas de la Constitución Nacional. Vale decir, un gobierno parlamentario que no existe, porque Guaidó era presidente encargado, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, legítima, escogido por la mayoría parlamentaria, con reconocimiento internacional y con base a un desconocimiento a la elección de Maduro del 2018, por adelanto de ocho meses sin cumplir con una elección brutal y competitiva. Y eso trajo como consecuencia que 60 países la desconocimiento. Señor Beltrán, ahora hay un planteamiento que dice que les está costando conseguir a un nuevo presidente para la Asamblea Nacional, porque nadie se quiere meter en este paquete. Algunos me han dicho que no lo quieren hacer porque si allí ha habido algún manejo irregular, porque todavía está pendiente, porque la Asamblea Nacional tampoco puede de manera tan clara hablar de absoluta moralidad o absoluto, digamos, comportamiento impoluto, porque allí hubo un planteamiento de cambiar a la directiva de monómeros y eso jamás pasó. Allí hubo quienes trancaron esa investigación. Entonces, ahora parece que hay quienes a quienes les correspondería hacer, ocupar la presidencia de la Asamblea, no lo quieren hacer porque no se quieren ganar estos escándalos. Y otros quienes dicen, yo no quiero ser la figura que represente, que simbolice el haber desaparecido y sepultado al interinato, porque el país supuestamente se lo cobraría al G3. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo una interpretación absolutamente contrario a esos planteamientos que usted dice. Ok. Si ellos fueron capaces, los que tomaron esa decisión, de eliminar el interinato, era porque tenían la disposición de asumir toda la responsabilidad que eso conlleva. Y conociendo a los personajes que están en esta Asamblea Nacional, yo estoy convencido que ahí se puede conseguir cualquier aventurero que asuma la responsabilidad de ser presidente interino o encabezar una especie de sindicatura para liquidar la desadministración científica de la quiebra. Como diríamos los abogados, seguramente lo consiguen. Lo que ocurre es que cuando las cosas se hacen mal y cuando no hay un planteamiento que tenga sustento jurídico, que no tenga viabilidad política, que no tenga compromiso ético, las cosas se complican. Seguramente ellos pensaban que el país no iba a reaccionar, que los venezolanos estábamos en la fiesta de sembrero y están disfrutando de las maravillas de este hermoso país lleno de dólares y de dinero y de bondades. Y en consecuencia se puede hacer cualquier pregunta parlamentaria y eso pasaría por debajo de la mesa. La verdad es que yo sí creo que ellos están en una situación incómoda, pero no que ahí seguramente a lo mejor el problema es ahorita. Si existe la posibilidad de un gobierno interino, seguramente los cuchillos están funcionando para ver quién asume ese interinato, aunque sea por unos días, sin importarle nada, Venezuela, la historia, el futuro, la democracia y el país. ¿Y quién asume la oposición? ¿El liderazgo? ¿Habrá primarias o lo van a elegir también por consenso el candidato y ya está? Bueno, yo creo que en la vía política venezolana, Carla, no hay ninguna otra posibilidad de legitimar el liderazgo de la oposición que no sea por la vía de la primaria. Los que los señores del G3 que inventaron esta chapuza parlamentaria, yo estoy absolutamente convencido que tienen la decisión en mente de intentar un consenso. En Venezuela no hay más posibilidad de consenso. Y si hacen un consenso, obviamente el país lo va a rechazar. Porque los venezolanos ya no nos comemos más el chantaje de la unidad que durante 23 años que tenemos luchando contra el gobierno, nos han venido manipulando y siempre en nombre de la unidad. En el 2015 ganamos todo. ¿Pero por qué ganamos la Asamblea Nacional en el 2015? Porque había un reparto. Y el que le tocó lo mismo, cogió lo mismo. Y el que le tocó hueso, cogió hueso. Y el que le tocó pescociala, cogió pescociala. Ahora se trata de Venezuela. Señor Beltrán, tengo que despedirle porque lamentablemente la comunicación no nos ayudó, pero yo creo que entendimos la esencia de su punto de vista. Ojalá que en otro momento podamos tener una mejor conexión para escucharlo con más propiedad. Le voy a pedirle a mi productora que coloque en pantalla el link que le acabo de pasar del Nacional. Gracias, mire. Cuatro años en la OEA. Gustavo Tarri allí oficializa que se aparta de esa silla que tanto costó obtener. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Cuando nosotros llegamos a este país hace 10 años, había cuatro votos en la OEA a favor de la democracia. El régimen lo acaparaba todo. El link de cuatro años en la OEA. Y se hizo un trabajo de lobby impresionante con, obviamente, con las naciones democráticas en el mundo. Y se logró revertir esa situación. Tanto así que aún cuando el régimen tenía ese chantaje en el Caribe, comprando voluntades de esos países, Estados Unidos, la Estados Unidos de Trump logró convencer a los países del hemisferio para apoyar la democracia en Venezuela y se ganó con un trabajo muy arduo de volverle esa silla a Venezuela. Él allí se despide y además considera un error lo que pasó, la decisión que tomó la Asamblea Nacional, no por él, no por Guaidó, que él, por cierto, es un hombre muy respetado en todas las organizaciones políticas del país. Incluso él mismo dice ahí, y lo comentó en este programa varias veces, siempre estuvo en contacto incluso con María Corina Machado cuando se tomaban decisiones, por ejemplo, de solicitar medidas de fuerza, porque sí fueron solicitadas medidas de fuerza en el TIAR en su momento. Esta servidora estuvo allí en las dos reuniones en Nueva York y las que se dieron, pues, para hacer estas solicitudes es quizás las más radicales. Él es un hombre muy respetado, es una gran pérdida, les digo, como venezolana se los digo, como periodista, y porque estuve allí fui testigo de las cosas que hizo, de las cosas que dijo. Como él comenta en esta carta, es verdad que quizás las realidades de los países no se cambian con la palabra, pero la palabra domina mucho lo que es la opinión pública y las narrativas, y esa pelea también había que darle allí. Y yo siento que él la dio. Se despide de una manera muy digna y con mucha tristeza al mismo tiempo, ¿no? Porque en estos días me decía otro venezolano que lamentablemente pareciera que el país va siempre en picada, hay momentos en los que parece existir una oportunidad y hay una euforia colectiva y después se vuelve a seguir cayendo. ¿Quién va a detener esa caída? ¿Cómo vamos a detener esa caída? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y ahora también, ¿qué va a pasar si Estados Unidos normaliza la relación con Maduro a través de una vía consular? ¿Qué pasará con el TPS y el Parol? ¿Desaparecen? Son preguntas que vamos a seguir para ellas encontrando respuesta en el resto de la semana. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos.